La red social TikTok arrasa entre los jóvenes de la India. 450 millones de usuarios se han descargado la aplicación en el país, líder en descargas, seguido de China y Estados Unidos, a pesar de que cuenta con ciertas dudas sobre su seguridad. Esta aplicación de origen chino permite crear vídeos de 15 o 60 segundos a los que se pueden añadir logrados efectos especiales usando solamente un teléfono móvil y que abarcan todo tipo de temas, desde gastronomía, bricolaje, idiomas o humor. El triunfo de TikTok es rotundo en la nación asiática, especialmente entre los jóvenes. Según los expertos, esto se debe a que en la India el número de personas con smartphone no deja de crecer y las tarifas de Internet móvil son de las más baratas del mundo. Y también porque hay una enorme audiencia joven que prefiere las redes antes que escribir o leer. Pero a la vez que crece el uso de la red social, crecen las dudas sobre su seguridad, pues varios informes han denunciado la vulnerabilidad en la privacidad de sus usuarios y el fácil acceso que los hackers pueden tener a datos como correos electrónicos o números de teléfono. Sin embargo, con los sin seguridad, lo cierto es que los jóvenes indios no dejan de amar esta plataforma, que está en continuo crecimiento.